¡Hola Palabreros! Bienvenidos a este nuestro espacio del cuento. Aquí, en este canal, encontrarás cuentos breves narrando hechos fantásticos para entretener y transmitir conocimientos, valores y saberes a niños, padres de familia y maestros, donde podrán disfrutarlos juntos o dejar que solo los niños se sumerjan tranquilamente al fantástico mundo de la literatura, las historias y la fantasía. También encontrarás adivinanzas, rimas, poemas, sorpresas y muchas aventuras más. Mi nombre es Willow y te invito a que nos acompañes en esta travesía literaria. Para no perderte de nada, debes suscribirte, darle like y compartir nuestras historias. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos!